En horas de la mañana de este día martes 22 de junio, se realizó ceremonia de entrega de las 245 becas Consejo Municipal para el año 2010. En la ceremonia se recalcó que a pesar de haber iniciado el año con un escenario que dejó graves efectos en la comuna, cambiando de esta forma drásticamente las prioridades de los diferentes grupos familiares, la preocupación del alcalde y presidente del Consejo Municipal, don Héctor Valenzuela, y su consejo siempre ha estado por entregar soluciones claras a los estudiantes de nuestra comuna. Es por ello que esta administración tomó conciencia de esto, ya habiendo evaluado y analizado cada una de las postulaciones realizadas durante el presente año, y sobre todo entendiendo el rol social que como casa y herilicia le corresponden, es que se estimó necesario apoyar por única vez a los 245 jóvenes entre nuevos beneficiarios y renovantes que cumplían de forma fehaciente con los requisitos que la beca establece. Sin duda que la entrega de estas becas son un real aporte del municipio al desarrollo educacional de los jóvenes santacruzanos. Bueno, siempre hemos dicho de que la educación es la llave del futuro, y una de las cosas claras que tenemos es de que debemos apoyar a los que no tienen los recursos suficientes para llegar a la universidad o al instituto profesional. Esa es nuestra meta, esa es nuestra página que hemos leído perfectamente en conjunto con los concejales. Hemos entregado las becas, consejo municipal, 500 mil pesos para cada beneficiario, y un total de 241 becas, realmente extraordinario. La gente está muy contenta, y nosotros estamos más contentos que ellos por poder entregar este granito de arío. Continuando con la entrega de útiles escolares, este día martes le correspondió el turno a los alumnos de la escuela de Isla de Yáquil, siendo en esta ocasión 25 educandos de este establecimiento educacional, que de esta forma ven aliviados sus presupuestos familiares. Gracias. 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 Gracias.